¿Sabe usted cuánto nos cuesta un voto a los mexicanos? ¿No sabe? Yo se lo diré. Tomando como referencia la pasada consulta popular del primero de agosto, donde participaron alrededor de 6.6 millones de mexicanos y con un costo de 570 millones entre gastos de boletas y mesas receptoras, a los mexicanos nos costó 70 pesos con 39 centavos por participante, equivalente al costo de una hamburguesa regular. Que no hay mucha diferencia entre este costo y las elecciones del 2018, ya que en esa ocasión nos costó 88 pesos por persona. Ahora bien, considerando que fue un rotundo fracaso nacional esta consulta, ¿no cree usted que esos recursos mejor se hubieran invertido en algún programa social? Sin mencionar que se hizo esta actividad en plena pandemia por COVID-19. Y como va las cosas, los mexicanos seguiremos pagando eso y quizá más, ya que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya anunció que se harán más seguido este tipo de ejercicio social. ¿Se le hace justo que participe o no participe en esta consulta? ¿Tenga que pagarlas? ¡Piénselo! Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa. Mientras yo, me voy por una hamburguesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!